Que la buena vibra se contagie, que la buena onda llegue al sol, y que las cosas bellas de este viaje Ya está, y se termina el negocio, cierran las puertas, la Cuenca Leche de Apaisandú muy preocupada por la situación Buenos días para todos, bienvenidos, mañana de jueves, 29, día de ñoquis Día de ñoquis, y acá tenemos los productos de la Nona Pasta Linda, como todos los jueves Día tuyo Saludos para todos los ñoquis del país, hay unos cuantos, así que bueno, para todos los ñoquis Hoy es día de ñoquis y con la Nona tenemos los ñoquis caseros, como los que hacía la abuela, aquellos viejos ñoquis En la cocina, que pasaba ahora, bueno, evitate todo el problema previo de preparación Porque en la Nona, los vas a probar y los vas a sentir tan caseros No, 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 espectacular, pero además, comprás un asadito, un kilo de asadito, lo partís, o sea, lo cortás Después echás una olla, pones salsa, pulpa de tomate, pones boniato, cortado grande Papas, zanahorias, todo, dejas que aquello empiece y después le tirás por arriba así O pones una, como hacían antes, una fuente con todo el estofado y al lado los ñoquis Que cada uno se iba ¡Pum! ¡Qué arrojito! Sí, sí Ah, no, que atropellame, dieta, después de esto Para no romper con la tradición, hoy estamos obsequiando y vemos, por ejemplo, los de ricota Tenemos para obsequiar con masa de espinaca, almorrón y los tradicionales de papa Así que, para hoy, hay tres ganadores, como siempre, entre todos aquellos que mandan mensajes Con el nombre y los cuatro últimos dígitos de la cédula y están participando Al final del programa, hacemos el sorteo correspondiente Empezamos el programa hablando, un poco fuera de cámaras con Víctor Hugo Sobre esa preocupante noticia, ¿no? Que se confirmó en la jornada de ayer Bueno, Pili cierra definitivamente sus puertas Hasta hoy va a recibir la leche de quienes remiten la materia prima A la industria láctea de Paysandú Pero a partir de mañana, ya no más O sea, mañana, viernes, se va seguramente a enviar esa materia prima a otros lugares A otras fábricas y otras empresas de la región Para que la materia prima no se eche a perder Pero ya, a partir de mañana, no se recibe más nada Y habrá que ver... 200 familias, ¿no? Sí, claro, está, por un lado, la gente que trabaja directamente en Pili Se está analizando la posibilidad de que trabajen a modo de cooperativa Se está viendo y hoy van a haber novedades respecto a un llamado a inversores Que se realizó, que, bueno, genera alguna expectativa de que pueda alguien Interesarse, capitalizar a la empresa y sacar la flota nuevamente Por el otro lado está la cantidad de gente que trabaja y que son productores lecheros Y que tienen que buscar alternativas para poder colocar su leche No es tan fácil decir, cierra una empresa como Pili Y yo, productor lechero, voy y le vendo a otra No, porque en realidad la otra que va a comprar Compra la cantidad de litros que necesita y que puede producir No puede seguir comprando y generar un sobrestock de materia prima Que se echa a perder además Cuando no la va a producir y eso le generaría pérdidas ¿Y dónde están los nenes estos, los piseneteros, todo eso que andan para todos lados viajando? Y van a Brasil, y Lula, y esto, y Bolsonaro, y van a Venezuela ¿Por qué no están protestando, no están metiéndose en el gobierno para analizar este cierre de la máquina? Porque ahora todos, claro, saltan acá Mirá, saltó el fachito de Vitor Hugo Pero la realidad es que cierran la entrada directamente de 200 familias que trabajan de Pili ¿Verdad? Lo único que escuché yo fue al ministro de Trabajo ¿Qué dijo que no...? Ah no, yo escuché a Benech Que dijo que no había manera de solucionar Y que no había manera de ayudar a los lecheros Sí, bueno, Murro fue un poco más allá Y puso como ejemplo algunas cooperativas Que están trabajando y funcionando bien Y que en su momento pasaron por momentos complicados Si valga la redundancia o por apremios económicos Por sobre todas las cosas en el apartamento de Cerro Largo Y él maneja que en base a esas experiencias Alguna solución eventualmente se va a encontrar Habrá que ver si aparece la capitalización necesaria Que sería el paso más sencillo, ¿no? O sea, que aparezcan inversores de afuera ¿Y esto cuándo se ve venir? Y esto tendría que conocerse entre hoy y mañana ¿Pero cuándo se ve venir que estaban en esta situación? ¿Un año atrás? Y ahora sale el cilindro El tema es que Pili, recordemos, es una empresa Es algo privado No es una cooperativa, ni mucho menos No es algo que pertenezca al Estado Es una empresa ¿Y en vidrio qué? ¿Es privado o del Estado? No, en vidrio era una empresa privada Y luego pasó a ser como... Y en vidrio pasamos un año y pico Pagándole el seguro de paro Y los muchachos trabajando, produciendo y vendiendo Para otro lado todo de los compañeros De los compañeritos, o sea, malo Pero a lo que voy es que el Estado Directamente no puede intervenir en una empresa privada No puede Ahora, que apliquen al Fondes Para pedir una financiación Si quieren hacer algún tipo de inversiones Esos fondes determinan si corresponde o no Pero el Estado no puede meterse en los asuntos De las empresas privadas El Estado puede fundirla a la de nosotros Lo que sí puede hacer es actuar en este caso Como mediador o facilitador ¿Y a la U Pluna qué era? Para buscar inversiones ¿Qué era? A la U Pluna ¿Qué era a la U? A la U pasó a ser una cooperativa Ah, cooperativa Cierra Pluna Que era una empresa de bandera uruguaya El Estado Pasa a conformarse a la U ¿Cuántos millones le dieron? Era una cooperativa de trabajadores ¿Cuántos millones le dieron? No recuerdo cuánto le dio el Fondes ¿Y cuántos volaron? Los millones Volaron el avioncito de ya quemada De lo que volaba Volaron los millones Volaron los millones Sí Y no podían socorrer a Paisandú a Pili Le dieron al otro, le dieron Pero eso es una decisión del Fondes ¿No? Del Fondes Esto es una decisión de siempre lo mismo No sea malo Pero el Fondes No defiendan Definitivamente Le estoy diciendo que el Fondes Apoya iniciativas que son justamente cooperativistas ¿No? Ese tipo de iniciativas Esa es lo que apunta el Fondes Para ver La única vez que vi el avión Es cuando iba ahora todo ecuartizado Por la ruta ¿No? Que lo llevaron ¿No? Uno de los que quedó Ahí Sí Bueno Y a Pili y Paisandú No había para socorrer No sea mal Bueno Ojalá que se pueda encontrar una solución Independientemente de eso ¿Cuántos millones estamos hablando? Porque ayer pegamos acá en salto Un 5 de oro Capaz le tiramos Acá ¿Cuántos fue? 10 millones de pesos ¿No? ¿No llega a 10 millones? No No salvamos Pili con eso ¿No salvamos Pili? No No lo salvamos Porque además tenés que tener en cuenta Que son 10 millones De los cuales tenés que descontar el IRPF El 5% de comisión Que cobra la banca Por lo tanto Ahí ya descontarle 5% de comisión Es medio millón de pesos ¿No? Más el IRPF A eso es un 30% Entonces no sirve sacar Ni el 5 de oro papá Al 30% Te quedan 3 millones de pesos menos 3 millones y medio Y sí Ponele que son Unos 6 millones y medio de pesos Que se lleva la persona Y después que piensan todos Claro Para parecernos amigos A dar la vueltita a la casa Algún hermano perdido Hermano ¿Te acordás? Déjame Déjame Tranquilo hermano 5 de oro Que me persiguen después Sí, sí Por eso dicen Ahora que sé que estoy pelado Y no tengo plata ¿Qué después? Que podés decir con justificación No tengo plata No te puedo pagar Porque no tengo plata Y ya está Y sí, está bien Flojo de papeles Flojo de papeles Literalmente Bueno Ya comenzaron a llegar Muchos mensajes Este próximo sábado 1 de diciembre A partir de las 20 horas A partir de las 20 horas Este fin de semana Hay tantas cosas Todo junto Después pasamos 3, 4 fines de semana Donde no hay nada Pero este está todo junto Hay una cantidad de cosas Hay una exposición Que se realiza mañana Por la noche En el mercado 18 de julio Que se llama Horacio Cierre de talleres de cultura Horacio Horacio El sábado primero A las 20 horas Explanada del espacio Tunguelé Fenapes Metal 5 Actúa Cimarron 20 años de correr Tal al mango Y tal Todo Bueno Vienen bandas Paisandú De Junk De Montevideo De Chajaría República Argentina U2 Rock Y Sierra Por supuesto Cimarron Que es la banda Que lleva 20 años De trayectoria Impresionante En nuestro país Y la verdad Que es todo un éxito Y un logro Que vale destacar Banda metalera Tenemos Fin de semana De la recreación De La Redota Si También Hay diversas actividades De todos lados Llegan los orientales Esa está buena De todas partes Bien en sangre Ah de todos lados De todas partes Bien en sangre y coraje Le horré un poquito La letra ahí Bueno está bien Entre otras tantas actividades Que habrá el fin de semana Alguien me dijo Que pasó por la La admisión de llamada Dice acá El domingo El domingo Domingo La admisión de llamada De fila en 6 Creo que hay Y van a ver Si pasan las 6 O hay más creo ¿Sabes algo De carnaval O no? No Viene flojo el papel No sé Haría que llamar El presidente Tenían una inminencia Como vos de Artías Que sabe No te llamaron A esa comisión ¿Para qué? Para meter bocadillo No, no tengo nada que ver Comisión Para mí no funciona Oh 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 Para mí El tema El tema carnaval Tiene que ser alguien Que tome las decisiones Bomba Y te delegue ¿No? Bien, sí La experiencia de Artías Fue muy mala En cuanto a trabajo Con comisión Al punto de que Se terminó Entre comillas Privatizando el carnaval Y eso generó Que el carnaval Creciera Exponencialmente En pocos años Hoy por hoy Muchos piensan Que el carnaval de Artías Lo organiza la intendencia En realidad no Lo organiza Los grupos Las instituciones Que integran Las escuelas de samba Emperadores de la zona sur Académicos Barrio Rampla En el imperio de la lluvia O sea Son cuatro escuelas de samba Con su correspondiente Personería jurídica Que conforman La liga La FEDESA La federación de escuelas De samba de Artías Y ellos son los organizadores Del carnaval La intendencia de Artías Auspicia Y apoya Con infraestructura Con logística Bueno Todo lo que supone La puesta a punto De la unidad de CUEDER Está bien Y parte de los premios Pero La organización en sí El salir a vender El definir Las fechas El contratar A las empresas de amplificación Bueno Todo lo que corresponde A la organización El pagarle a los funcionarios Que son de la intendencia Pero que los termina pagando FEDESA Porque ellos Están cumpliendo Otro tipo de horas Todo eso Parte de la federación O sea Con lo recaudado Se paga Y después Lo que quede de ganancias Se reparte en partes iguales Bien Y eso ha generado Que el carnaval crezca ¿Por qué? Porque hay intereses Por supuesto Comerciales Que generan ganancias Para las propias escuelas De samba Que a la vez Les ayudan a mejorar Para años posteriores Acá es medio difícil Porque tenés la samba Por un lado Lugolo por otro La hamburga por otro Bueno y decían Mascarito suelto por otro No, máscara suelta No puede existir más Ya está Ese patrimonio Vos venís acá Con ideas No, no Vamos a volver Vamos a volver Con el Marial Chiloco Con los Curbelitos Todos los años Lo mismo al final Sí Bueno, está Pero son El folclore nuestro ¿Qué tenés contra ellos? Y el paleta quemada ¿Vos no lo conocés? Aquel que salía En caballito así Ese era más tao Paleta quemada Y después el tabar Aquel que pegaba Un disco agarado En el suelo No lo tenés No, no Y los mascaritos disfrazados Que te tiraban Con la de Yo te vi Yo te vi ¿Conocés la neta Del cabalito? No Igual Igual Vos decís que es parte Del folclore En Artigas también existían Los mascaritos Mascaritos Le decían allá No, máscara suelta Existían los cabezudos En los desfiles Bueno, los cabezudos Seguían existiendo acá Hasta que dijeron Sí Hasta que dijeron A ver Esto se tiene que profesionalizar Porque esto es un producto Que lo vamos a empezar A vender para afuera Más allá de la gente de Artigas Y se terminó todo eso Y al principio Algunos dijeron No, no pueden terminar Con algo que es El pueblo Parte de la cultura El carnal Se terminó Se terminó Terminaron con eso No desfilaron más las murgas Que antes desfilaban también Ah, nunca tuvieron murgas Bueno, sí Habían murgas Sí, había varias Varias murgas en Artigas Se terminó el desfile de murgas también Por el Ecuador Y quedaron solamente Las escuelas de samba Porque ustedes son de Brasil Bueno, pero había que tomar Había que tomar Había que tomar una decisión O se profesionaliza el carnaval O seguimos haciendo Mejunje de cosas Y que salga lo que salga Como fiesta popular Más que nada Para la gente del lugar Y bueno Se optó por profesionalizar Y eso es lo que Es lo que derivó Y Oshachías Es el carnaval número uno De Uruguay Y es como todo El progreso Cantan todo en portugués La canción El progreso Va tragándose otras cosas A usted lo está tragando Brasil Porque le puso hasta el carnaval Cantan en Brasilero Comen en Brasilero Ponen hasta en Brasilero ¿Cómo comemos en Brasilero? ¿Hablando en portugués? Mientras Bueno Sigue llegando Varios mensajes por acá De decirle a Víctor Hugo ¿Cómo están con temas políticos? Víctor Hugo ¿Qué dice ahora? Pará Ahí está Decíle a Víctor Hugo Que los colorados fundieron AFE Y él quiere ayudar a los privados Ese es el riesgo que se corre Pero escuchame Y después nosotros Nosotros trajimos a Cristina El tren aquel Con el Pepe Tren de los Pueblos Libres Reflotamos Y hoy estaba vigente Que nunca Lo reflotaron Lo reflotaron Pasó por acá el tren Que iba ¿Dónde iba el tren? Todavía no llegó Hasta Tacuaremodo Es bueno Ahí está Lo reflotaron Ahora el tren Bala Que va a traer los OPM Y ese va a estar fantástico también Siempre y cuando No le hagan un paro A los muchachos Bala y en pila Bala y en pila Bala y por todo lado Acá Lo que es importante No es colores Hoy yo leo una De un padre realmente Dice ¿Cómo le explico a mis hijos Que papá mañana Va a tener que salir A buscar trabajo? No hay de izquierda Ni de derecha No son blancos Frenteamplistas Ni colorados Ni el partido de la gente Ni el partido independiente Es una fuente de trabajo Que se cierra ¿Quiénes son los culpables? No sé Podemos ser todos nosotros Lo que sí sé Que 200 familias En Paisandú En su casa Están pasando un momento Realmente muy difícil Y así en todo el país Entonces digo Saquemos la camiseta Y miremos por el país Y miremos por esas 200 familias Que no tienen No es blanco Ni colorado En su momento Otras empresas Otros partidos Quizás tuvieron que pasar La misma situación Estamos hablando de hoy 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 Cerro Pili Primera pausa Seguimos saludando Para los sorteos Ya volvemos Alejandra te acompaña En Artigas Se le suma a Ana Gloria Que lo hace en Salto Junto con Margarita En Canelones Y Ana Laura En Colonia Todas unidas a Marita Que te acompaña En Florida Somos más de 1500 personas En todo el país Unidas Para acompañarte Donde estés Donde vayas Y donde nos necesites Unidos La única red de servicio De acompañantes Con cobertura nacional Y conocimiento Y experiencia local ¿Soñás con un cero kilómetro? Red Pagos Y Puerta al Este Te lo regalan Sí Te regalamos Un cero kilómetro Pagando tus facturas O cambiando moneda extranjera Y si tenés tarjeta Mi dinero Doble chance Mencioná tu cédula Y participá Por un Suzuki Alto cero kilómetro Llévate un auto Con Red Pagos Y Puerta al Este Para tus compras Nada mejor que encontrar Todo en un mismo lugar Por eso En Autoservicio AIS Encontrarás panadería Carnicería Fiambrería Y mucho más Visítanos en Apolón 1940 Autoservicio AIS La Nora Pasta Linda Más de 37 años Siendo Un clásico de salto Como ya es tradicional Comaja Da inicio al periodo De solicitud y otorgamiento De nuestro préstamo Hinaldo Con el préstamo Hinaldo Usted puede solicitar Hasta el 30% De su último Hinaldo O el 15% De su sueldo Y se lo lleva En el momento El plazo máximo Para solicitarlo Es el 30 de noviembre Y lo podrá pagar Hasta el 28 de diciembre Si aún no es socio De la cooperativa Podrá asociarse Y solicitar el préstamo En el momento Recuerde que siendo socio Puede acceder A todos nuestros beneficios Por ejemplo Todos los meses Sorteamos dos vales De 10.000 pesos Entre todos los socios Que estén al día Derecho a descuento Por compras En locales adheridos Y mucho más Por más información Consulte nuestra web www.comaja.com www.comaja.com O síganos en las redes sociales Comaja Comaja Tu cooperativa Amiga Y solidaria Está pronta la comida Bocati Bocati Es la mejor opción Para resolver el almuerzo O la cena De manera rica y sana Hace tu pedido Al 473-44888 O visitanos En Brasil 855 Abierto todos los días De 11 a 15 Y de 19 a 24 horas Abrimos nuestro local exclusivo En aire acondicionado Automotriz Multimarca Y refrigeración del transporte Técnicos con experiencia De 20 años en el mercado Con la dirección De Fabricio García Taller de mil metros Techado Con seguridad Para su vehículo Tecnología De última generación Repuestos originales Y alternativos Con garantía Celular 096 43 6048 En Salto Belén Constitución Y Concordia Existe una opción Que da resultado Magnetismo cuántico Vibracional Con el terapeuta José María Rosas Terapia complementaria Basada en la física cuántica Y campos magnéticos Del cuerpo Ahora Con el iridioscopio Una nueva herramienta Que escanea El iris del ojo Quien es el fiel reflejo De los órganos Sus disfunciones Y dolencias Reserve su horario Al 093 740 642 O al 473 32028 Hola Soy Andrea Fung Piloto Ford De la categoría Superturismo Uruguayo En el Día Mundial De Recuerdo En las Víctimas De Tránsito Y en homenaje A las Víctimas Y sus familias Quiero pedirles Que al manejar Lo hagan con responsabilidad Los siniestros De tránsito No solo causan muertes Sino que dejan Secuelas permanentes Y en todos los casos Causan sufrimiento A las familias afectadas En este día Te propongo Que reflexionemos Y juntos Lo podamos cambiar Es un mensaje De la mesa Interinstitucional De Tránsito De Salto Garaje Varela Te presenta la promoción Del verano Llévate 4 cubiertas Good Year Y pagas 3 Durante todo el mes Hasta el 8 de diciembre 4 por 3 En Good Year Nuevo horario De 7 a 19 horas Servicio de auxilio Lavadero Cocheras Baterías Visítanos en Varela 835 Nueva firma Diego Sabio Música Música Días de ofertas En Super Salto Carne picada especial Kilo 139 pesos Oferta 2 kilos Por 199 pesos Bondiola de cerdo Kilo Precio normal 129 pesos Precio Oferta 99 pesos Pollo Kilo Desde 79 pesos Ofertas válidas Hasta viernes 30 de noviembre Super Salto Se renueva Siempre Hay personas que pueden acceder a internación, cirugías y tratamientos en los mejores hospitales del mundo Vos y tu familia, por ejemplo Conoce Cisamérica, el seguro internacional de salud que te da la posibilidad de elegir entre los mejores hospitales del mundo Los médicos con la mayor experiencia del mundo Y las tecnologías médicas más avanzadas del mundo Quizás te parece inalcanzable Pero no lo es Comunicate con Cisamérica Y entérate por qué 2-623-6667 Cisamericagroup.com Cisamérica El plus en salud que tu familia merece Respalda Banco de Seguros del Estado 11 de la mañana con 24 minutos Ya estamos de regreso Recordamos que estamos anotando para los sorteos de los productos de la Nona Los ñoquis que tenemos para obsequiar hoy Que es 29 de noviembre Los ñoquis de papa Los tradicionales Con masa de espinaca Con masa al morrón Que vamos a estar obsequiando al final del programa Nombre y 4 últimos dígitos de la cédula Para poder participar Les quiero recordar que les queda hasta mañana Inclusive para darse una vuelta por Comaja Y pedir el crédito a Vinaldo 30% de tu último Vinaldo 15% de tu último recibo de sueldo Y te lo llevas para pagarlo recién el 28 de diciembre Un adelanto, una ayudita más Que te brinda Comaja Recordando que también está Como siempre Habilitado todos los beneficios para todos los socios Entre aquellos El crédito familia Donde podés llevarte el dinero en efectivo Y lo pagás recién el mes que viene Hasta el día 10 Sin intereses Uno de los tantos beneficios de Comaja Joaquín Suárez A pasitos del Teatro La Rañaga Se cierra hoy jueves El mes del emprendedor Y va a haber en el Ateneo de Salto Una actividad llamada Emprendedores que inspiran Por eso le vamos a dar la bienvenida A la contadora Angelina Bazano Directora de Proyectos Especiales Inversión y Desarrollo De la Intendencia de Salto Muchas gracias Angelina por la visita Bueno Rodrigo Muchas gracias por invitarnos Y ayudarnos a difundir esta actividad Bueno, primero que nada Está bueno hacer una especie de repaso De qué ha sido el mes del emprendedor Qué significa Porque desde hace muchos años Se viene trabajando fuertemente Justamente con el emprendedurismo Con las personas que tienen Primero una idea Algunos que ya están con alguna iniciativa Y que necesitan un poco de asesoramiento O saber por qué caminos Deben seguir Y que eventualmente Terminen conformando O formando la comunidad de emprendedores Exacto, tal cual Bien como lo decís Capaz que para marcar Bueno, como decía Rodrigo Desde Salto Emprende Venimos trabajando Estas áreas de emprendedurismo Salto Emprende Comentar que en realidad Está integrada Por la Intendencia de Salto Puntualmente por la Dirección De Proyectos Especiales Que la lidero yo Y el Centro Comercial Y la Fundación de Desarrollo Regional De Salto Grande Son las tres organizaciones Que conforman Salto Emprende Bueno y desde ahí Se realiza mucho trabajo Con emprendedores Desde la comunidad emprendedora Con las habituales expoferias Que se hacen mensualmente En la ciudad de Salto Algunas en el mercado 18 O a veces en la propia plaza La propia plaza Exactamente Y también en el brindar asesoramiento O charlas de capacitación Que apoyen Bueno, a que el emprendimiento crezca Que en realidad Pueda estar formalizado Pueda financiarse Y a veces acceder A algunos proyectos O capitales semillas Que hay propuestas O herramientas del Estado Que la promueven Y bueno Y en realidad Siempre en el mes de noviembre Nos embarcamos En el mes emprendedor Por Endeavor Porque en realidad Es quien lo promueve Y desde Salto Nos sumamos a la serie de actividades Entonces todo este mes Fue bastante agitado Que lo terminamos Hoy Con Hoy 29 En el Ateneo Empezamos el mes Con una feria emprendedora En la Universidad de la República Con la comunidad emprendedora Tuvimos charlas Que en realidad Algunas focalizadas Para técnicos Que trabajan en el emprendedurismo Se brindó en Salto Procedió a técnicos en Salto Artigas Y Paisandú Y también tuvimos Bueno charlas Que tuvieron que ver Con ahorro Y con la importancia Del ahorro Ahí en realidad Con apoyo De otras Fundaciones Como Ser Social Lab Que también Se sumó Y estuvo Promoviendo Esa charla en Salto Otras Que en realidad Dimos cierre Al proyecto Universidad de Empresa Más con jóvenes Y con Paisandú Que estuvieron en Salto Trabajando Y en realidad Una charla Enfocada A jóvenes Que se llamaba Mi hijo el emprendedor Estuvo muy buena Y bueno A ver cuál más me acuerdo Pero en realidad En el mes Fueron varias Las que se brindaron Capaz que mejor Puntualizar La que vamos a hacer hoy Para invitar A los salteños Que por allá Tienen una idea De negocio O que ya Si la están realizando O piensan Para el año que viene Quizás Emprender Poder resumarse Hoy a la charla De la Teneo Que va a ser A las 7 y media De la tarde Y va a ser Con dos testimonios Dos testimonios Que en realidad Inspiran Decíamos Nosotros En el título Le poníamos Que inspiran O motivan A emprender Y son dos casos Puntuales Uno de un emprendedor De Artigas Y otro de una chica De Paisandú Que bueno Que empezaron Muy de abajo Con su idea Y bueno Y de que manera Fueron creciendo Y hoy desarrollando Y potenciando Sus dos emprendimientos Tengo por acá Cecilia Estaño Sanducera Egresada de la carrera De diseño industrial Socia fundadora De Singdion Y Alejandro Ferreira Artigense Dice quien es uno De los dueños De Zona 3D Exacto Trabaja que con impresiones Seguramente Exacto Alejandro en realidad Es un emprendedor De esas personas Que tienen Pila de emprendimientos Él estuvo A principios de este año Acá dando charlas A jóvenes Porque en realidad Habíamos seleccionado Jóvenes que fueron A Montevideo A unas charlas Y fueron A jóvenes Diceales Y la historia De él es fantástica Pero los invito A que vayan Porque bueno Era un muchacho Que vivía en Artigas En realidad En los asentamientos En la época del 2002 Bien complicada Y sus papás Se fueron A Montevideo Y bueno Vivían en un asentamiento En Montevideo Y como Él Se imaginó Que Que Exacto Y como Se abrió Camino Es increíble Y como Ahora tiene Varios emprendimientos Uno de ellas Es zona 3D Pero también Tiene Redes De contactos De emprendedores Para Para diferentes Apoyos Que realmente Trabaja Muy bien Y está bueno Que conozcan Su idea También En el Ateneo Vamos a hacer Un poco Un balance De cierre De lo que se ha hecho En Salto Emprende Vamos a dar Reconocimientos Así que bueno Que los invito A ir Para saber A quienes vamos A reconocer Como emprendedores Hoy en el Ateneo Y bueno Y ahí cerraremos En realidad Este mes emprendedor Después nos queda La fiesta navideña Eso te iba a preguntar ¿Se cierra el año De las actividades De emprendedurismo O en navidad Hay previsto Una feria previa Sí, en navidad Siempre tenemos La feria Que es la última del año Después vuelven con Reyes Con Reyes O sea, prácticamente Todos los meses Hay actividad Todos los Sí Este año Sí cumplimos Bueno, venimos cumpliendo Ya hace Dos, tres años Con la comunidad emprendedora Se aprovechan algunos meses Donde hay días comerciales Importantes Como por ejemplo El día de Reyes en enero Navidad en diciembre Bueno, hay que hablar Día del niño Del padre De la madre Casi todos los meses Tenemos algún momento Del mes Que corresponde No, y en la Expo Salto Fue el galpón Que tuvo la comunidad emprendedora A propósito de eso En el galpón de Expo Salto Yo tuve En la Expo Salto Tuve la oportunidad De dialogar con algunas personas Que tenían emprendimientos Y que venían de otros departamentos Y que quedaron sorprendidos Con la apertura que tuvieron Nos recibieron Nosotros dijimos Queremos tener un espacio Sí, acá lo tienen Acomódense tranquilos Pueden trabajar ese espacio Como a ustedes les guste El espacio de ustedes Y nos contaban Que habían tenido malas experiencias En otras partes del país Y sin embargo Quedaron muy contentos Por cómo los recibieron Y por el espacio que tuvieron Porque además Eso es algo a destacar Fue la comunidad emprendedora La que consiguió ese galpón Exacto O sea, ellos se unieron Determinaron Bueno, hay que pagar ese galpón Porque además La Expo Salto También persigue Estos fines económicos Y así se pagó Se pagó por el alquiler Se pagó el derecho De estar ahí Y fueron entre todos No, tal cual En realidad, bueno Este trabajo en colectivo Fue Dio su fruto Que en realidad Esta experiencia De la Expo Salto Lo demuestra Que da los frutos El trabajar en el asociativo Y claro En otras oportunidades La Intendencia de Salto Colaboraba Para que ellos pudieran estar Y este año Bueno Se tuvo la oportunidad Que a verdad Decía, bueno Si ustedes quieren Está buena la propuesta De tener De promover El artesano local La producción local Este De Salto Y de departamentos Este Linderos O bueno Fueron creo que Hasta uno de Canerones Sí, de Canerones Y hasta de Cerro Largo Y bueno Y ahí Les planteó el desafío Tengo un galpón Y bueno Ahí ¿Qué les parece? La comunidad Dice Sí, sí Tomamos La aposta Y la comunidad Asume ese compromiso De alquilar Todo el galpón Pero claro Necesitaba sumar A más emprendedores Para que quedara Visible Bien Y arreglado Ellos hicieron Una propuesta Así de De que en realidad Globalizaba La decoración Del galpón Estaba todo armado Este Uniformemente ¿No? Pero después Cada uno Tenía su estanque Lo arreglaba Como quería Pero en realidad Daba una integralidad ¿No? Era que cada uno Este Y bueno Y además Nosotros sí Desde la Intendencia Sí apoyamos A que vinieran Emprendedores Del interior Del departamento ¿Sí? Para que también Conocieran la experiencia Y pudieran Exponer y vender Así que Estuvo muy buena Esa experiencia Así que El cierre Va a ser hoy 19.30 horas En el Ateneo de Salto Con entrada libre Y gratuita Entrada libre Y gratuita Cierre musical Me olvidé decirlo Así que Están invitados Va a ser una hora Una hora y media No va a durar Mucho Y sé que Estas actividades O sea Fin de año Siempre tenés Cierres Despedidas Y demás Prometemos Ser puntuales Siete y media Empezar Y realmente Creo que Las charlas Son cortas Y están muy buenas Muy buenas El mensaje Que dejan De inspirarnos Bueno A poder encontrar Un camino En el emprendedurismo Y una fuente De ingresos ¿Por qué no? Angelina Muchas gracias Bueno Gracias Rodrigo Nosotros vamos a hacer La pausa Seguimos anotando Para los ñoquis Los productos de la Nona Que los sorteamos Al final del programa Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! La Nona Pasta Linda Más de 37 años Siendo Un clásico de salto Ofertón damas Te espera en Uruguay 533 Un lugar exclusivo Donde la mujer Es la protagonista Ropa formal Casual Y deportiva Destacamos Gran variedad De diseños En talles especiales Aceptamos Todas las tarjetas Visítanos en Uruguay 533 Pegadito al Banco República La Nona Pasta Inside my heart There's an emptiness A heavy hate On a hollow chest So unspoken Like a disease Is the way To incomplete me Can you shake This all night Shoot my breath To the highest height Tell your truth Or trust a lie Is this hello Or is it goodbye Is this GenNacol Primer matriz de colágeno Con la exclusiva tecnología Aminolog secuencial GenNacol Aporta al organismo La cantidad y concentración Necesaria en aminoácidos Para producir Los 5 tipos de colágeno Estructural Que nuestro organismo Regenera Y necesita diario GenNacol 10 veces más rápido En su acción Buscando un día más Lo que soñaste Hoy salgo a caminar Para encontrarte Ya no contengo Las emociones Que empiezan a llegar Como canciones Hay un lugar Donde nos encontramos Y encontramos Lo que queremos Salto Shopping Nuestro lugar Días de ofertas En Super Salto Carne picada especial Kilo 139 pesos Oferta 2 kilos Por 199 pesos Bondiola de cerdo kilo Precio normal 129 pesos Precio oferta 99 pesos Pollo kilo Desde 79 pesos Ofertas válidas Hasta viernes 30 de noviembre Super Salto Se renueva Siempre Disfrutá de los beneficios Que Honda y Santander Tienen para vos Comprando con tarjetas Visa o Mastercard Obtené un 15% De descuento Y hasta 18 cuotas Sin intereses Cortadoras de césped 18 cuotas De 42 dólares Desmalezadoras 18 cuotas De 15 dólares Motobombas 18 cuotas De 20 dólares Encontrá Todos los equipos Honda En Corporación De Maquinaria Ruta 3 Y Avenida Pascual Arriague Complejo La Gaviota Teléfono 095 730 832 50 años de Fénix Regalando Comprá En sus locales De Uruguay 698 En Blandengues Día Graciada Y en nuestro primer local De Venturini Fénix En Uruguay 1424 Completa los cupones Y gana picadas navideñas Órdenes de compra Una bicicleta Una moto Y un viaje al Caribe Para dos personas Con los gastos pagos Fénix Les desea Felices fiestas En Salto Belén Constitución Y Concordia Existe una opción Que da resultado Magnetismo cuántico Vibracional Con el terapeuta José María Rosas Terapia complementaria Basada en la física cuántica Y campos magnéticos Del cuerpo Ahora Con el iridioscopio Una nueva herramienta Que escanea El iris del ojo Quien es el fiel Reflejo De los órganos Sus disfunciones Y dolencias Reserve su horario Al 093 740 642 O al 473 32028 La misma pureza La misma frescura Diferente en base Ahora La leche de todos los días Es calcar Se refrigera como antes Pero ocupa menos lugar Por su formato cuadrado Y con su moderno sistema De tapa con rosca Podés sacudirlo Podés acostarlo Se refrigera como antes Pero es más cómodo La leche en su nuevo envase Moderno Higiénico Fresco Práctico Ahora La leche descalcar Aparece una figura Pero si quiere participar La señora Daniel Pueden participar Me acaban de decir Acá lo hacemos todo a la zarra Acá no sale beneficiado De nadie más que otro Están en lista Y sale el que sale Luder está en la lista Luder está en la lista Me quedo tranquilo El 1 o el 2 le diste No Luder está Me acordé un poco tarde Pero me acordé Me acordé antes de que se llamara Luder está Allá en el puesto 17 ¿Sorteo de panqueque de ahí? ¿Cómo? ¿Sorteo de qué? De panqueque no de ñoquis Parece que querían cambiar el día Golpe bajo Golpe bajo No, ese que querían Porque viene de Mazzarino Viene del lanzamiento De Alberto Subí ahí Que le mandó un saludo grande Al presidente de la junta Y no sé Porque vino acá Che, hay panqueque Hay panqueque No sé Pero para mí que se confundió Sí, era ñoquis Sí, raro No, panqueque ¿Qué pasó en el lanzamiento? No sé No me pregunte algo Que no vi Que no puedo opinar de oído Yo no toco de oído Yo quiero cosas reales Por lo que escuché Había alguien Que estuvo en el lanzamiento hoy Que hace poco más de un año O menos de un año Estuvo también en el lanzamiento De una lista de Partido Nacional Y todo va cambiando Todo va cambiando Cambia, cambia Muta La gente va, viene Pa, entra ¿Quién anda dónde estaba? ¿Dónde estaba antes? ¿Quién? Bueno, no habremos de política Yo no puedo hablar de política Lo que sí Lo que sí Me preguntan sobre el Acidente ayer fatal ¿No? En la entrada Cerca del Puente de Ademán Sí Aparentemente el auto Venía de frente Fue encandinavo Y no vio Que adelante Iba un triciclo ¿No? Sí Y este Bueno Impactó de atrás Con esa moto Y eso causó que los Los dos ocupantes De la moto Salían despedidos De la misma Uno de ellos Perdió la vida En el lugar ¿No? Lamentablemente Otra vida que se pierda Consecuencia de él O víctima de un siniestro Ha sido un año Un año Terrible Sí Los números han disparado Y yo digo Más allá de De lo que son las estadísticas Que lamentablemente Las vidas que se pierden Se terminan convirtiendo En un número En un dato frío Pero No te da la misma sensación Que cambió Quienes estaban al frente De la UNASEP Y que estaban haciendo Una campaña muy intensa Casi que de forma permanente Barrios Se extraña Barrios Decir vos Gerardo Barrios Y Pablo Intamuzú Pablo Intamuzú Hoy está como director De movilidad urbana De la Intendencia ¿Qué pasó con Barrios? Bueno Esos son cargos también Políticos ¿No? O sea Quien decidió al final Hacer el cambio Fue el presidente De la república Pero Si a mí me preguntas hoy ¿Quién es el presidente De la UNASEP? No sé Y en eso lo ron Hay que reconocer ¿Dónde está el presidente De la UNASEP? ¿Quién es? Que acá cuando se va ¿Cuándo habla? ¿Dónde habla? ¿Con quién habla? Si a Barrios lo veía ¿No? Lo veía El largo Barrios En la forma permanente Se lo podía llamar En cualquier momento Y él estaba siempre dispuesto A atender Salvo que anduviera manejando Porque nunca atendía El celular mientras manejaba Tenía esa particularidad Que está bien O sea Tenés que pregonar Con el ejemplo Pero Yo veía a la UNASEP De forma permanente Ahora más allá De que hay campañas Esas campañas Están dependiendo Mucho más De las mesas Interinstitucionales Como por ejemplo Tiene en salto La mesa de tránsito O de otros departamentos Donde hay alguna Coparticipación De la UNASEP Pero ya no hay Aquella participación Permanente ¿No? Donde siempre estaba Sabíamos que la UNASEP Tenía campañas intensas En todo el país No sé cuán relacionado Puede estar con el aumento De las fatalidades Pero Lamentablemente Otra vida más Un accidente Y hablando de De esto De control de tránsito ¿Se rompió La cámara esa que trajeron Que parece Canal 8 Del año ¿Por qué? De 50 años Cumplemos el año que viene Dice que no estaba funcionando Funcionó un par de horas Ahí nomás Que la probaron Aparentemente ¿Me podés averiguar eso? Sí, la averiguó Pero ya estaba definitivo Y no Pero ya Trajeron ya Para comenzar Ese te veía 100 metros Ya si veía Venía hablando Si venía con cinturón El vaquero que traía puesto Todo Era una joyita Hay que implementar Esos autos que tiene La Intendencia de Montevideo Oh, eso sí Esos son Esos son terribles No te perdones nada Me quedé Porque ayer Este es un tema Que se ha hablado mucho Principalmente Porque después de la visita Que realizó el doctor Carlos Arbizu A Enrique Antía Intendente de Maldonado Que fue a conocer Cómo es el sistema De videovigilancia Monitoreo Que tiene Maldonado Bueno, ayer Se difundieron imágenes Del hurto de una moto En Punta del Este De dos jóvenes Que habían ingresado Al shopping Que aparentemente Hicieron sus compras En el shopping Y cuando salieron Con las bolsas Se les ocurrió Robar una moto Que estaba en el estacionamiento Y hay cámaras Y hay cámaras por todos lados Entonces se ve Todo el proceso Porque qué pasa Quienes estaban Monitoreando las cámaras Se dieron cuenta De que estaban forcejeando Con esa moto De que no eran Los titulares de la moto Y uno de ellos Logra romper la traba Hace contacto Logra arrancar la moto Y salen Pero claro Como la Quienes estaban mirando Alertaron la situación Llamaron a la policía Y la policía Inmediatamente actuó Salió detrás de ellos Se inició una persecución Que terminó Con los dos ocupantes Cayéndose de la moto Y siendo detenidos Pero todo el recorrido Se pueden ver Las cámaras de seguridad De distintos ángulos Y en distintas partes De la ciudad Que estaban monitoreando Todo lo que sucedía Es que prácticamente Tiene toda la ciudad En Punta del Este Prácticamente todo cuidado Entonces vas Siguiendo Donde ellos van Por las calles que van Y las cámaras Lo van siguiendo Y muchas veces Eso permite también De construir Algún hecho Que ya se cometió O que un acto Que ya se consumó Como por ejemplo En el caso Un homicidio Hace algún tiempo atrás Que fue de público conocimiento Una persona que fue ultimada En la puerta de su casa Se deconstruyó La situación A la inversa O sea Llega la persona Que ultima A este hombre En la puerta de su casa Y a partir de allí Van rebobinando Y siguiendo todos los pasos De hacia atrás En la cámara Para saber Quién fue responsable Y eso está bueno Hasta dar con la persona Que realizó el disparo Y dar con la persona Que había ordenado La ejecución Ahí también Hablan las claras De que bueno Este sistema Tiene sus ventajas Y bueno Fueron a Punta del Este Maldonado No está en otro país Está ahí Fue Alviso Fue Carlito Se puede implementar acá Se puede hacerlo Y mejoró la seguridad 50 millones de dólares Lo había dicho El doctor Carlos Alviso Acá habría que Tener en cuenta Que Salto cuenta Con lugares Con una infraestructura Ya casi que pronta Para tener el centro De monitoreo Cosa que Maldonado No la tenía Y tuvo que construir Que por lo tanto Se encareció un poco más El proyecto Pero no parece Tan descabellado Después estará La discusión De lo que pasa Es que pierdo Mi libertad Mi independencia Que me están vigilando Permanentemente Y bueno O te vigilan Permanentemente O estás Permanentemente O como este Que le pidió Una llamadita Le dio el celular Y hasta ahora No está buscando Con el celular O sea malo Capaz que sigue con la llamada O sea malo Rodrigo Ya no tenemos Ni idea El hombre bondadosamente Le da el celular Ayer se dice pecado No es pecador Porque capaz que sigue Con la llamada Pues ayer Me llamó la atención Una persona Que no voy a decir quién Que no es muy Adepto a la tecnología Estaba grabando Un audio de Whatsapp El audio de Whatsapp Yo no sé Cuántos minutos Máximos grabara Whatsapp No sé si tendrá Un límite Pero eran como 35 minutos Y seguía grabando Pero además de eso Lo que más me llamó La atención Es que seguía apretando Es que seguía apretando El botón En el celular Cuando vos apretaste Le grabarías Le izas el dedo Hacia arriba Sigue grabando Aunque sueltes La pantalla Ah no sabía Estuvo 35 minutos Apretando La pantalla Presionando Ah no sabía Se que aprieto Y le va para arriba Y grabá Claro Ah pero me lo ha dicho Papá Toda mi vida Tiendo apretando Y no estoy abusando Estuvo 35 minutos Grabando el audio Bueno Este es el último Tecnología Este tiene ¿Cuál es el tuyo? Pero todos hacen eso Hace más de un año Y medio más Que esta es la función Este ya pasó La 4G Ahora ya está 5 Despegado Despegado Con la nueva tecnología Capaz que fue a pedir El teléfono prestado Sí hablando Sigue mandando Un audio Whatsapp Por ahí Despegado La tecnología 5 Vamos a repasar Los diarios Este espacio Es una presentación De Vostor Piensa en seguridad Vostor Le da tranquilidad Vostor 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 Hugo golpeó la puerta Pidió para hacer una llamada Y se llevó el teléfono Dame la mano Y te llevo el brazo ¿No? En la popular Novoa será Bueno En la fotografía principal Como avanza la construcción Del puente Allá en la costanera norte Novoa será invitado A participar del gabinete De la intendencia ¿Quién dijo esto? ¿Eh? Hoy en el Ateneo Se cumple el evento Emprendedores que inspiran Acejota anunció El inicio de la colonia De verano Los próximos días La empresa Pili Deja de recibir leche Hoy Y cerrará sus puertas Una colaborador Tenaz Que siempre está presente En todas las comisiones ¿Qué hacemos? Inviario cambio señores Ahí está Auto embestido Auto embestido Triciclo en Parada De Aiman Un muerto Y un herido Ahí vemos una foto Manipuladores de alimentos Que llevó un nuevo curso ¿No? Venta en salto Cayeron un 7% Jornada técnico De la OPP Analizaron obras en salto Piden la renuncia De la directora departamental De salud Prueba de admisión Prueba de admisión De llamada Va a ser el domingo En el trayecto Ya habitual Del puerto ¿No? Feri Casi nada Con casi nada Para celebrar El presidente nacional Rinde las últimas cuentas Antes de irse Un pasivo De 23 millones de dólares Tiene el nacional ¿No? Nador de Masterchef Profesionales Cuenta sus obsesiones Esperanza negra ¿Eso por qué? ¿Qué pasó? ¿Eh? Ah, por el petróleo El país para hoy En su portada 18 llamadas perdidas Tenés, Víctor Va a tener a alguien Por favor Mata los nombres Para los subparos En la casa En Santa Catalina Es increíble Esto, ¿no? Sí Informe 5 claves Para llegar en forma Al verano Esto lo voy a leer hoy Bonomi afirma Que detuvieron A manifestantes Porque era homicida Y bueno Astori pide Revisar gestión De las plantas De cemento De ANCAP Intiman a pagar 500 millones Demanda del BROW Corte Afectan a chacras Arroceras Lindada Varios frentes De tensión Pauta La cumbre De G20 21 con Uruguay Intendencia Municipal de Montevideo Sale a multar En zona de eventos Masivos Histórica jornada El básquet Uruguayo Frente a Puerto Rico En la Antena Arena Con entradas agotadas 10.000 entradas Se vendieron La final más larga Del mundo El fallo Pasó para hoy Policía detuvo A 15 usurpadores De un edificio De la ANEP Piden procesar A militares Por asesinar A un ex trabajador Orsi cargó Contra la calle Pou No está bueno Meter el consumo De alcohol En la campaña Política La reñaga Crece De la mano De nuevas adiciones Para su precandidatura Cose Sigo trabajando A full Como ministra Con más actividad Política Fá analiza Maniobras opositoras Que buscan Generar Hechos políticos El mejor De América Latina Tabaré Vázquez 76% Piñeira 64% ¡Sea malo! En el estudio Que reviló Ayer se fabricó El último Queso Empiri Este espacio Fue una presentación De Bostol Piensa en seguridad Bostol Le da tranquilidad Bostol Señores Aquí tengo Siempre Mi protector Que está atrás Ya sé La seguridad De Boston Puedes ingresar Tienes wifi TV cable Tienes todo Lo que es la residencia Pero querés ver De seguridad También hablamos Porque ingresas A la página Y ahí tenés Todos los lugares Que estamos En Uruguay La seguridad Pero la residencia Todo limpito Todo estrenar Wifi Seguridad Las 24 horas TV cable Agua caliente Durante todo el día En pleno centro De la ciudad Cinco minutos De todos lados Ya sabes Recomendalo Vení a charlar Con nosotros Estamos en Brasil 895 La seguridad Nuestra aquí En los estudios Todos los días Lo brinda Como Abraham ¿Cómo era? Aurelio Aurelio Más allá De las discrepancias Que pueden surgir Respecto a la portada De la república Y los porcentajes De Vázquez Lo que sí Habla las claras Es que Hay dos países Que tienen una democracia Muy fuerte Y que están ocupando Las primeras posiciones En muchas cosas Como lo son Chile Y Uruguay Independientemente De que Chile Sí, porque independientemente De que Chile Ha pasado del socialismo Del capitalismo Del capitalismo Socialismo Como quieran catalogarlo Han habido cambios De gobierno Han habido cambios De ideología Sin embargo Democrática E institucionalmente Chile está muy fuerte Y se mantiene así Y Uruguay Tampoco es ajeno Estamos por suerte Todavía alejados De nuestros vecinos Las cosas que también Las mantienen Más allá de la ideología Y de los cambios políticos Que hay Y lo mismo que va a pasar En Uruguay Si mañana ha pasado Cambia el gobierno Cambia el color O el partido político Tiene que ser así Se va a mantener La democracia Por sobre todas las cosas Se va a mantener Última pausa Los que están mandando mensajes Sin nombre O sin número de cédula No están participando Ya le eliminé Unos cuantos a Víctor No lo anoté No lo anoté No los anoté Ahí está Les queda solo ese tiempo Los minutos de la pausa Para anotarse para el sorteo Lo hacemos a la vuelta Ya venimos Ofertón damas Te espera en Uruguay 533 Un lugar exclusivo Donde la mujer Es la protagonista Ropa formal En el momento El plazo máximo www.comaja.com O síganos en las redes sociales Comaja Comaja Tu cooperativa Amiga y solidaria Abrimos nuestro local exclusivo En aire acondicionado Automotriz multimarca Y refrigeración del transporte Técnicos con experiencia De 20 años en el mercado Con la dirección de Fabricio García Taller de mil metros Techado con seguridad Para su vehículo Tecnología de última generación Repuestos originales Repuestos originales y alternativos Y alternativos con garantía Llévate un auto Con red pagos y puerta al este Está pronto la comida Bocati es la mejor opción Para resolver el almuerzo O la cena De manera rica y sana Hace tu pedido Al 473-448-888 O visitanos En Brasil 855 Abierto todos los días De 11 a 15 Y de 19 a 24 horas La misma pureza La misma frescura Diferente envase Ahora La leche de todos los días Es calcar Se refrigera como antes Pero ocupa menos lugar Por su formato cuadrado Y con su moderno sistema De tapa con rosca Podés sacudirlo Podés acostarlo Se refrigera como antes Pero es más cómodo La leche en su nuevo envase Moderno Higiénico Fresco Práctico Ahora La leche es calcar Buscando un día más Lo que soñaste Hoy salgo a caminar Para encontrarte Ya no contengo Las emociones Que empiezan a llegar Como canciones Hay un lugar donde nos encontramos Y encontramos lo que queremos Salto Shopping Nuestro lugar Hola, soy Andrea Fon Piloto Ford De la categoría Superturismo Uruguayo En el Día Mundial De Recuerden Las Víctimas De Tránsito Y en homenaje A las víctimas Y sus familias Quiero pedirles Que al manejar Lo hagan con responsabilidad Los siniestros de tránsito No solo causan muertes Sino que dejan secuelas permanentes Y en todos los casos Causan sufrimiento A las familias afectadas En este día te propongo Que reflexionemos Y juntos Lo podamos cambiar Es un mensaje De la Mesa Interinstitucional De Tránsito De Santo Mariana te acompaña En Soriano Se le suma Natalia En Maldonado Junto con Patricia En Flores Y Virginia Que lo hace En Rocha Todas unidas A Ofelia Que te acompaña En Tacuarepo Somos más de 1500 personas En todo el país Unidas Para acompañarte Donde estés Donde vayas Y donde nos necesites Unidos La única red De servicio De acompañantes Con cobertura nacional Y conocimiento Y experiencia local Disfrutá de los beneficios Que Honda y Santander Tienen para vos Comprando con tarjetas Visa o Mastercard Obtené un 15% De descuento Y hasta 18 cuotas Sin intereses Cortadoras de césped 18 cuotas De 42 dólares Desmalezadoras 18 cuotas De 15 dólares Motobombas 18 cuotas De 20 dólares Encontrá Todos los equipos Honda Incorporación De maquinaria Ruta 3 Y Avenida Pascual Arriague Complejo La Gaviota Teléfono 095 730 832 Genacol Primer matriz De colágeno Con la exclusiva Tecnología Aminolog Secuencial Genacol Aporta al organismo La cantidad Y concentración Necesaria En aminoácidos Para producir Los 5 tipos De colágeno Estructural Que nuestro organismo Regenera Y necesita diario Genacol 10 veces más rápido En su acción Para tus compras Nada mejor que encontrar Todo en un mismo lugar Por eso En Autoservicio AIS Encontrarás Panadería Carnicería Fiambrería Y mucho más Visítanos En Apolón 1940 Autoservicio AIS Hay personas Que pueden acceder A internación Cirugías Y tratamientos En los mejores Hospitales del mundo Vos y tu familia Por ejemplo Conoce CISAMERICA El seguro Internacional De salud Que te da La posibilidad De elegir Entre los mejores Hospitales del mundo Los médicos Con la mayor Experiencia del mundo Y las tecnologías Médicas Más avanzadas Del mundo Quizás te parece Inalcanzable Pero no lo es Comunicate con CISAMERICA Y entérate por qué 2 623 6667 CISAMERICA GROUP Punto com CISAMERICA El plus en salud Que tu familia merece Respalda Banco de Seguros Del Estado 50 años De Fénix Regalando Comprá En sus locales De Uruguay 698 En Blandengues Y Agraciada Y en nuestro primer local De Venturini Fénix En Uruguay 1424 Completa los cupones Y gana picadas Navideñas Órdenes de compra Una bicicleta Una moto Y un viaje al Caribe Para dos personas Con los gastos pagos Fénix Les desea Felices fiestas Gomería Varela Presenta Plan Recambio De Cubiertas Para tu moto Nayaza Marca líder Con el mejor rendimiento A un precio increíble Neumático De 18 Con cámara 1150 pesos Neumático De 17 Con cámara 1000 pesos Trae tu moto A Varela 835 Deja tus cubiertas Usadas Y llévate Lo nuevo Nayaza Hasta agotar stock Garage Varela Con horario De 7 a 19 horas Cambia ya Las cubiertas De tu moto Sin hablar de todo un poco Nos fuimos de hora Tenemos el sueño Mañana tengo para regalar Cubiertas Mañana De esta cubierta Para cambiar las cubiertas Mañana regalo una Y del viernes que viene Regalo otra No, regalá dos Pero que va a caer ¿Por qué? Si tuvieras para regalar Regalo una mañana Y va la otra Seguro Cambia la cubierta No, del auto no De la moto Por eso la mía también La nanyaza Mañana regalo una Y el viernes que viene Regalo la otra El que gane mañana Tiene que esperar A ver si tiene suerte Ganar la otra Del 1 al 121 Diego Nos vamos primero Con los tradicionales De papa Los de papa Se van para el 105 105 Se lo lleva Sonia Sonia 798 Sonia 798 Sonia 798 Sonia Sonia Vamos con los de espinaca 47 47 El 47 Allá arriba Lo tiene Mari 466 Guión 4 Mari 466 Guión 4 Te llevas Los de espinaca Y el 19 Eduardo 948 Guión 3 Eduardo 948 Guión 3 Te llevas Los ñoquis De morrón Con masa de morrón Pasan a levantarlos Aquí en Bellavista 1111 Hasta las 1330 Con cédula en mano Si no a partir de las 15 Hasta las 18 Inclusive Nos vamos Nos vamos Ya saben Repagos hoy Mañana Todo lo que Lo que vaya a hacer Se sortea el auto Mañana Mañana un auto Cero que viene Mañana regalo cubierta Una mañana Y el viernes que viene la otra ¿Viste la seña que te hizo? Yo la regalo Regalo una Mañana la otra Nos vemos Chao Fue complicando la situación Y no hay que olvidar Sin que al corazón Te puedes decir de todo Menos mentiras Tú ibas para allá Tú ibas para acá Y fue tan bonito Verte cruzar Al menos por un ratito Por mi camino Carito al corazón Música 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 CC por Antarctica Films Argentina